Marzo, mes de las mujeres. A mí me gusta más que hablar del Día de la Mujer, de hablar de un mes. Tenemos nuestra propia historia de las mujeres y del feminismo en América Latina y en nuestro país de una manera muy clara. No es, no se trata del Me Too. Por otro lado, encontrar todavía grandes nudos que uno se pregunta cómo a esta altura, en pleno siglo XXI, seguimos con los niveles de violencia de género, seguimos con temas vinculados a los derechos sexuales y reproductivos que no están resueltos y que han sido tema de las grandes movilizaciones que se observaron en el 2018 y suponemos que se van a observar este año en torno al Día de la Mujer. La obsesión con el tema de la panza de las mujeres y lo que hay ahí, lo que está pasando ahí, es un índice de la fragilidad de un Estado.